Música Señores, muy buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a esta presentación especial de nuestro programa Telenoche. Pablo Ross, José Laluz, con ustedes buenas noches. José, un placer verte. Bien, que bueno, bien. Mira Pablo, te digo algo, yo lamento que en este año la Nochebuena sea sábado y la Navidad domingo. Domingo, sí. Porque este programa que vamos a hacer hoy es un programa que si yo estuviera buscando algo que ver el 25 de diciembre, que es Navidad, yo lo pusiera. Pero le va a tocar otro, porque nosotros no tenemos programa el domingo. Ni el sábado tampoco. Ni el sábado 24, porque el sábado nadie ve televisión, la gente es lo que ve los combos brincando y la cosa, y beben mucho romo. Entonces, y se jartan. No, ya no se bebe romo, José. ¿Y qué? Yo tengo las últimas mediciones y vodka está por encima de todo. Pero pasa que hay un amigo mío que dice que todo eso es romo. Todo eso es romo. Él dice que todo eso es romo, que eso es mentira, que eso es marketing. Es como mi mamá que dice que están bebiendo droga. Están bebiendo droga. Y es verdad. Y es verdad. Tienes razón. Estas son las drogas legales. Pero es que pasa, yo buscar un programa como el que vamos a hacer hoy. Un programa especial, no tiene que ver nada con otra cosa, que no sea este contenido que le vamos a presentar. Y yo quiero, Pablo, que tú me permitas agradecerle a mis patrocinadores. Cómo no. Porque los patrocinadores míos me permiten muchísimas licencias. Y una de esas es la que vamos a tener esta noche. Señores, le vamos a presentar un conjunto de fotografías de un valor histórico inestimable. Y esas fotografías que lo que hacen es que reflejan acontecimientos importantes de la humanidad del siglo pasado y de este, Pablo y yo las vamos a ir comentando para todos ustedes. Y nosotros realmente esperamos que ustedes lo disfruten porque este es nuestro regalo de Navidad. Y cuando Julián y Carolina estén listos y los muchachos aquí en el piso, empezamos con la primera de las fotografías. Bueno, Pablo. Esos son los Beatles. Esos son los Beatles. Esos son los Beatles en 1957, antes de que George Harrison se integrara. Esa fotografía fue tomada en los estudios de la BBC de Londres, División de Radio, donde a ellos se les estuvo haciendo una entrevista de 15 minutos de duración, porque en aquel entonces no eran figuras. Sí, eran cinco. Eran cinco, sí. Porque había un bajista que ya no estaba ahí. Harrison, George Harrison, el de My Sweet Lord, se integró después en el 61. Creo que dos años, 61, 1961. Así es. Ellos tenían un productor apellido Epstein, que fue el que los manejó. Los catapultó. No un productor, el productor era otro, cuyo nombre no recuerdo ahora. Este era manejador. Pero este era el manejador, el que creyó en ellos. Claro. Entonces, estos son los Beatles, que empezaron como un conjuntico, como los Pancho. Sí, era un... Pero británico. Un cuarteto de guitarras. Pero británico. Y de voces incluso desafinadas al principio. Pero, mi hermano, ¿tú sabes dónde está la grandeza de los Beatles? Míralos ahí. Míralos ahí, todavía sin George Harrison incluido. ¿Tú sabes cuál es la grandeza de esos tipos, Pablo? El reinado de los Beatles, en términos prácticos, duró nueve años. Nueve años. Ellos arrancaron en el 61, después de andar por Alemania, que nadie le hacía caso. Hasta 1969. 69. No, en el 70. Hicieron su última grabación. Pero cuando ellos hacen Penny Lane, no, Let Me Do. Let Me Do. Sí. Let Me Do es la primera canción que ellos pegan. ¿Qué sucede, Pablo? Que en el año de 1966, ellos dicen, ya cero concierto, todo estudio. Todo estudio, sí. No aguantaban más. Sí, porque de hecho, ya sus vidas habían comenzado a cambiar desde el punto de vista de los compromisos familiares. Había mucho agotamiento. Exacto. Y no había la terminología mediática que tenemos ahora de que haya la difusión del disco tal como la tenemos hoy. Ahora, ¿qué sucede? Se necesitó mucho de esfuerzo personal para que los Beatles llegaran a África, Asia, Estados Unidos y toda parte del mundo. Sí, ahora, oye esto, Pablo, en el 1970, cuando ellos se desintegran, que John Lennon coge su camino, hacía nueve años que habían iniciado. Habían cambiado el mundo en apenas nueve años. Sí, en términos de poner a la gente a oír música de calidad con características de exportación. El fenómeno que más se parece a los Beatles, para mí, para mí, para mí, es Google. Para mí. Bueno, tú dices como... El fenómeno social. Pero fenómeno social o fenómeno de vinculación con la humanidad. Porque la herramienta Google, no es que te quiera contradecir, pero sí lo hago. La herramienta Google es una herramienta de dependencia aunque tú la odies. Puede no gustarte Google como buscador. Ahora, ahora lo necesitas porque es una enciclopedia. Ahora, desde el punto de vista de la vinculación con la gente, si tú me pones a escoger entre Google y Freddie Mercury para poder igualarlo a los Beatles, yo te tendría que decir Freddie Mercury, porque llegó a sacudir cimientos de la conciencia de la gente en torno a penetración. A lo que me refiero es que en nueve años los Beatles cambiaron el mundo musical. Sí, cambiaron todos los paradigmas. Y Google, en nueve años, cambió el mundo. El fenómeno social, porque mira que yo no te digo Microsoft, pero te pudiera decir Windows. Sí, ya te entendí. El sistema operativo, el impacto que tuvo. Crear nuevos paradigmas a partir de un nuevo modelo, que derriba todo lo que había anteriormente y cómo nosotros cambiamos el mundo. Correcto. Y entonces vaya ese homenaje para los Beatles. Y no seguimos abundando porque lo vamos a tener más adelante. Pero breve, antes de que tú te vayas con la foto, siempre se ha dicho que Yoko Ono, que es la viuda de John Lennon, desde el año 1967, 66, venía insistiendo en que la estrella era él y que él debía tener su propio conjunto. Sí, un error. Hubo mucha, ella atisbó mucho de la división y el celo entre ellos. Por eso, Pablo, yo respeto muchísimo a U2, porque U2, Rolling Stone, se han mantenido esos tipos, ¿sabe qué? Toda la vida. Diciendo este concepto que le pertenece a nuestros oyentes, debemos respetarlo. Eso es correcto. Entonces se van, desde que le ofrecen dos pesos más, la mediocridad los lleva a romper el concepto. Eso es verdad. Pero hay dos, mira, ya para irnos de ahí, no podemos ser injustos en dejar dos ejemplos latinos de bandas que nunca se han separado. Richie Ray y Bobby Cruz, que son los dos más grandes ídolos de la salsa que ha dado Puerto Rico, nunca se separaron. Ricardo Ray y Bobby Cruz y también Sammy Marrero y La Selecta de Raffi Levy. Nunca se separaron. Mira, Pablo. Tienen 56 años juntos. Mira, el bajista era Stuart Suclip. Stuart Suclip. El que sustituyó, el que salió. Y Pete Best fue el batería que sustituyó Harrison. Exactamente. Exactamente. Y entonces, Brian Epstein, como yo decía, se llama el manager y George Martin, el productor. El productor. Señores, homenaje a los Beatles en Telenoche y nos vamos con la próxima diapositiva. Yellow Submarine. Ah, vamos a la pausa. Ahora, ok, ahí está. ¿Qué es eso? Esa fotografía. Aquí dice que eso es Brasilia, capital de Brasil durante su construcción a inicio de la década de los 60. Brasil, tú sabes que ha cambiado de capital varias veces. Claro. Claro. Pero como tenemos a Brasil. Brasilia, Sao Paulo, claro. Como tenemos a Brasil varias veces, aquí está, señores. Fidel y el che, eso es histórico. Esto tiene un valor histórico. Eso es enero del 59. Esa fotografía fue tomada en un momento en que un grupo de obreros de diferentes denominaciones clasificadas en términos de sindicales estaban rindiéndole un saludo a ellos y esa fue una sonrisa histórica entre Fidel y el che. Mucho se ha dicho de Fidel y el che y de la forma en que el che murió, de la forma en que salió de Cuba, de la forma en que el régimen se comportó con él después del triunfo de la revolución en el 59. Fidel no podía hacer nada con el che y con su espíritu. El che era un indomable. Al che no le interesaba quedarse en Cuba. Se burocratizaba. Iba en contra de lo que él promovía. Pero José, yo quiero, yo voy a discutir esto muy radicalmente contigo y voy a faltar respeto. No, no, no hay problema. Está bien. El che Guevara fue gobernador del Banco Central de Cuba y firmaba los billetes que debían salir a la calle. El che Guevara comenzó a hastiarse de una serie de solicitudes irregulares que compañeritos de la revolución empezaron a hacerle para emitir fondos de manera irregular. Tú sabes por qué llega. Y el che terminó. ¿Por qué llega a la gobernación del Banco Central? Sí. Porque Fidel Castro entendía que la guerrilla no era un producto de exportación y que con Cuba terminaban. Pero che entendía que la guerrilla sí era un producto de exportación porque América Latina había que liberarla completa. Por eso cuando él le dice hasta la victoria siempre a Fidel y lo abandona, se va para Bolivia y en Bolivia muere. Muere acribillado. Pero los compañeritos de la base que tuvieron mérito porque bajaron de la Sierra Maestra junto a Fidel, entendían que todas esas casas que estaban confiscando en el Vedado, que habían sido convertidas en sedes diplomáticas algunas y que otras habían sido dadas al dirigente de la revolución más cercano a Fidel que ellos, el che entendía que era injusto que la riqueza del Banco Central se saqueara si fue parte de por lo cual él hizo esa revolución. Pero eso está correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te pones a estudiar y es más, para que la gente no se complique mucho, búsquense diarios de motocicleta con Gael García Bernal, el mexicano, para que ustedes entiendan el perfil psicológico del che. O sea, el che, Pablo, cuando es un muchacho, coge una motocicleta y se va a hacer la ruta suramericana. La ruta entera. Entonces, ¿tú sabes qué? Todo. ¿Por qué? De Bolivia hasta Patagonia. Porque a él no le interesaba, él no le interesaba quedarse en Cuba, él lo iba a hacer por un determinado periodo de tiempo. Ahora, lo que a él le interesaba era promover lo que él creía a nivel mundial. Por eso cae en México. Él es argentino. Fidel lo conoce en México. Se lo presenta Raúl. Pero me da lástima, José, que estás minimizando lo que te estoy diciendo. No, es que yo no lo estoy minimizando. La ruptura final del Che Guevara con Fidel Castro vino porque en el Banco Central, posición que él ocupaba, querían que él liberara fondos alegremente y por eso le dijo a Fidel nos vemos. Pero además, recuérdate tú, recuérdate tú que Fidel hizo un pacto con los soviéticos, con Khrushchev. Claro, claro. Nikita Khrushchev. Entonces, después que muere Stalin, Fidel pacta con Khrushchev y el Che no quería saber de los soviéticos porque se decía que ese modelo iba condenado al fracaso porque tenía perfiles de dictadura. El mismo Che lo dijo y después terminó, él tenía razón. Terminó teniendo la razón. Lo que te quiero decir es que esa alianza de Fidel de los soviéticos para no sucumbir ante los gringos y a propósito de la guerra de los misiles y toda esa vaina, había marcado la relación con el Che. Obviamente, el Che cuando sale de Bolivia, sale de Cuba, después de Angola y todo eso él vuelve, sale vestido de doctor con una cédula falsa y no había condición en Bolivia. A él no le importaba eso. A él lo único que le importaba era seguir cumpliendo para lo que él entendía que él estaba bien. Una misión histórica que se puede ver como de suicidio en el día de hoy. Lo que tú dices es válido, pero no fue lo determinado. Hay dos grandes errores de Fidel Castro, que como él es tan grande, la historia no se lo ha cobrado. Dejar partir al Che y lo segundo es que todavía la gente no sabe cómo fue que murió Camilo Cienfuegos. No, no sabe. Porque Camilo Cienfuegos era... Pero Pablo, nos faltan 20 fotografías, viejo. Y llevamos tres. No, no está bien, Camilo Cienfuegos lo decimos después. Vamos a hacer otro programa después especial para eso. Vamos con la próxima fotografía, por favor. Discúlpame que me entiendo un poco. No, no, no hay problema, que estos temas son emocionantes. Ah, bueno, esa es la construcción de Disney. Kingdom Magic. Kingdom Magic. Mira. Dame el año, por favor. 1961. 67, sí. Porque Walt Disney, quien empezó eso, murió tres años después. Sí, que era el dibujante. Sí. El sueño de Walt Disney era un hombre pobre, era un niño pobre Walt Disney, que a veces comía de basura, de basurero, su madre y su padre no lo podían mantener. Y Walt Disney comenzó a dibujar. Es autodidacta Walt Disney, no fue a una escuela de dibujo nunca. Cuando sus personajes empezaron a hacerse famosos, él quería que haya un contacto interactivo mucho más fuerte entre los niños que seguían sus muñecos y sus propios muñecos. Entonces, por eso deciden crear esta situación, este parque, para que la gente pueda ver en vida a estos muñecos. Esa es la ilusión de cada niño ir a Disneylandia, como nosotros lo conocemos. Se dice que Walt Disney está conservado en una criota, se llama criogénesis, pero el lugar donde está. Ahora, a ver si algún día la ciencia puede... Revivirlo. Revivirlo. No, ya es imposible. La célula se exteriora. Entonces, señores, ese es Walt Disney en el año de 1967. El concepto fue concebido por Walt Disney en el 1960. En el 60. Iba por ahí. Cuando él murió. Pero ese es solamente la fachada, porque todos los estudios importantes que se han añadido ahora. Sí hicieron después. Lo del Egipto, lo de Hollywood, eso se fue añadiendo después. Claro. Pero la fachada original... Él no terminó de ver la construcción. No, murió. Murió en el 71. En el 71. Pero también hay que hablar de Walt Disney, que fue una concesión franquiciada que la gente de Walt Disney le dio a Europa. Se hizo en Alemania y fracasó porque el temperamento europeo no es igual que el temperamento de Miami. Pablo, la primera pausa y volvemos. Con estas fotografías que hemos escogido para presentárselas a todos ustedes, y explicar un poquito de dónde vienen todos estos símbolos que nosotros estamos consumiendo o admirando hoy día. Sí, ya regresamos. Volvemos en breve. La verdad es que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata. O la de Punta Cana, o la de Samanao, o Valle Ibe. ¿Y si de frío, eh? Aquí no cae la nieve, pero vete pa' Valle Nuevo, pa' el pijo en enero. Pa' ver si aguanta, pero vámonos pa'l extremo. Tenemos la duna de Vanilo, charco de Damajagua, las terrenas, juandolio, boca chica. Chacho. Oye, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene pa' ti, tiene pa' mí, tiene pa' todo el que quiera. Y Serguitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno señores, seguimos, seguimos Pablo Rojo y José La Luz en este programa especial a propósito de este fin de año. Y vamos de inmediato porque tenemos que aprovechar rigurosamente el tiempo. El tiempito, sí. Con la próxima diapositiva que tiene un valor histórico inestimable. La caída del muro de Berlín. Para mí, el gran acontecimiento, el segundo gran acontecimiento del siglo XX. El primer gran acontecimiento, si se ve la Segunda Guerra Mundial como una consecuencia de la primera, el gran acontecimiento es la Segunda Guerra Mundial. Claro. Me define el mundo. Y entonces esto, Pablo. Sí. La primera Guerra Mundial fue consecuencia del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que generó... De Austria. De Austria. Eso generó la guerra. La caída del muro de Berlín selló las diferencias que existían entre las dos Alemanias. Alemania Oriental y Alemania Occidental. Sí, pero ¿qué pasa en ese puntito? Recuérdate que los alemanes, junto con los japoneses y los italianos, formaban el eje fascista. ¿Qué sucede? Que cuando los gringos, lo que yo explicaba a propósito de la Corea, cuando los gringos, los británicos y los rusos ganan la guerra, ganan la guerra... Se llamó el bloque aliado. Los aliados. Los aliados. Entonces se dividen el mundo. Y Alemania, que era el centro del poder mundial, se divide en dos. Se divide en dos. Pablo, eso es tan ápro. Yo fui al Bundestag, en Berlín. ¿Y tú sabes qué? Había dos parlamentos. Dos, sí. A través de una línea imaginaria en Berlín. Los rusos tenían su parlamento aquí y los occidentales, los progringos, aquí. Claro. ¿Oye esa vaina? Sí, es así. Berlín dividida en dos. Sí, 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 claro. Y esa es presión del muro. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría. Y no solo que termina la Guerra Fría, sino que Alemania vuelve a ser el centro de Europa para unificar voluntades. Así es. Los guardianes que estaban en las torres de observación, en las famosas Watchtower. Se llaman Checkpoint Charlie, la C. Habían tres. Yo me recuerdo de Checkpoint Charlie, porque una C empezaba con A, otra con B y otra con C. La Checkpoint Charlie, que era con C, a la que yo fui. Hay un museo ahí, Pablo. Sí, todo un museo. Tú fuiste como un año después, más o menos. Ahí estaban todavía vendiendo souvenirs de pedazos del muro. Oye, Pablo, la taza donde yo tomo café, pues yo fui en febrero otra vez. La taza donde yo tomo café es la misma taza, o sea, una réplica de la que yo usaba. Sí, pero yo me refiero a cuando fuimos, obviamente no nos conocíamos, fuimos por separado, casi siete meses después que cayó el muro, y se generó todo un turismo de memorabilia. Claro, todavía está ahí. Yo llegué a comprar un pedazo de piedra del muro. Sí, yo tengo uno también. Claro, los observadores que estaban ahí, los militares, veían con sus botas rotas, porque era una Alemania pobre, la Alemania oriental, y ellas veían que del otro lado de Alemania, del otro lado la Alemania occidental, que era progringa, o hasta una secretaria entraba a su oficina en un Mercedes-Benz. Y eso generó mucha demoralización por el tema aquel que hemos dicho de Carlos Marx, de que el bosque es tan espeso que no nos dé a ver los árboles. Eso es tan bien, eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo aparte. Eso es muy relativo. Vamos a la próxima diapositiva, señores, miren esto. Sí, ahorcamiento de Saddam Hussein. Bueno, aquí se pone de manifiesto lo que yo digo del periodista al comunicador integral. Esa foto fue tomada por un celular. El video de su ahorcamiento, que yo lo tengo, las últimas palabras que él dijo antes de morir, que yo las tengo, yo las tengo.